hola qué tal buenos días mis amores bellos tenemos tenemos una cita para este día vamos a ver quién va llegando a ver si se acordaba que había las 11 había transmisión me acabo de despertar soy bien flojita ya me volví bien flojita ya me volví súper flojita en esta cuarentena buen día teresa girón bienvenida ya estaban aquí esperándome verdad y yo mala que no me apuro buenos días isabel peroso rosa maría cortez corrales lo importante es que estemos aquí aunque sea tarde olivia villegas buenos días por favor conforme vayan entrando regálenme un me gusta en el vídeo no las obligo pero por favor por favor por favor apoyenme dándole me gusta así ustedes me motivan dándole me gusta al vídeo a transmitir todos los días olivia villegas dice eso es vida coco mendoza buen día rosa hicera lómez márquez buen día maría del refugio hola soy la luz neri sánchez buenos días sandra guzmán buenos días laura rendón fernanda santos un saludo hasta portugal hola anita cómo estás gracias anita bendiciones para ti dios te bendiga cómo han estado qué tal les va sin mí como dice la canción sandra guzmán rosa hicera lómez márquez dice ya le di manita arriba buenos días coqui aguilar me echa álvarez esther gallardo buen día un saludo hasta perú me da mucho gusto tener compañeras de otros países aquí juani pinedo mendoza un saludo hasta perú veo que también hay compañeras de colombia me encanta tener compañeras de diferentes partes del mundo de diferentes países vamos a ver estoy compartiendo el vídeo en el grupo porque muchas compañeras de repente no saben cuando iniciamos a muchas no les llega la notificación de que estamos grabando entonces lo que estoy haciendo es compartirlo para que sepan que estamos aquí no se pierdan el vídeo muchas me comentan que no les llega la notificación les recuerdo que si están suscritos al canal a un lado donde dice suscribirse está una campanita gris la cual le deben de dar clic para que para que cuando yo suba un vídeo o esté en vivo les envío un mensaje youtube les va a llegar así como de que se transmiten en vivo entonces se les pide que activen la campanita de notificaciones o que se suscriban al canal para que para que de esta forma no se pierdan ningún vídeo así que activen la campanita para que cada que haya vídeo estén pendientes y no se lo pierdan ya voy ya voy estoy compartiendo el vídeo ya vemos 35 compañeras y 25 me gustas vamos a darle más me gusta el vídeo para que de esta forma se empareje el marcador en lo que van llegando más compañera más compañeras y compañeros ya voy ya voy un minutito nada más de su tiempo les pido hoy vamos a pintar algo hermoso que es el cabello permítanme tantito mi mamá me acaba de enviar un mensaje hace un rato acabo de hablar con mi mamita pero ya saben que las mamitas están este siempre pendientes de uno ya voy permítanme tantito mis amores yo sé que no debo de hacerlas esperar pero me necesita mi madre solamente ando buscando un un dato que me pidió permítanme tantito ay Dios mío buen día ya están llegando más compañeras verdad me estoy dando cuenta que están llegando más compañeras gracias por estar aquí y ando buscando solamente un pequeño dato permítanme tantito permítanme permítanme es muy importante que le dé este dato a mi mamá ya no encontré el dato que le tengo que dar permítanme no sé no sé dónde está la dirección necesito ponerlo para que te lo lleven a la casa no sé no sé uy disculpenme ya estoy aquí con ustedes este vamos a empezar a trabajar vamos a hacer el cabellito les parece ya le mandé el dato a mi mami espero que ya les sirva vamos a empezar trabajando con el cabellito muchas gracias antes que nada gracias a todas las compañeras que están aquí disculpen me la verdad es que como les digo estuve hablando con mi mamita hace un momento pero ahorita que estoy trabajando mi mamita me envió otro mensaje que necesitaba urgentemente una dirección entonces ya saben que los hijos siempre debemos de estar para los padres bueno al menos en mi caso un saludo para eva torres hasta azúcar de matamoros marilín hola juana maría mora lópez dice no se apure que estamos discúlpenme la verdad para mí mi madre es muy importante y es es lo más importante que tengo en mi vida bueno pues entonces vamos a usar vamos a pintar el cabellito les parece ya tenía un color en la mano donde lo dejé acá están vamos a usar el color arena que es el número 817 en dado caso de que ustedes no cuenten con el color arena pueden usar el color marfil no es igual pero es similar la arena al secar se tiende a ponerse oscuro y el marfil no queda claro como vamos a trabajar este cabellito voy a poner de lado mi labor iniciamos muchas gracias a todas por estar aquí gracias por prestarme este momento de su tiempo para entrar en sus hogares en su vida y estar con ustedes bienvenidas a todas las compañeras que están llegando antonia botman un saludo hasta españa vamos a usar el color arena voy a trabajar con un pincel del número 8 y voy a comenzar a aplicar el color arena en esta parte de aquí en medio del cabellito que se oiga que está tallando la tela si no se oye quiere decir que la pintura no está quedando bien adherida muchas veces hacemos esto como con miedo no sin miedo de ustedes al pincel vamos a poner el color arena en toda la parte del medio y voy a difuminar hacia un lado saben que está un poquito espesa mi pintura vamos hacia arriba marcando con el color arena y también en esta parte de aquí con mucho cuidadito voy hasta abajo así aplicamos y difuminamos gracias francisca corona últimamente me he sentido como como cansada buenos días betita castillo me he sentido como sin ganas de nada a ustedes no les ha pasado de repente que se sienten así no sé por qué pero últimamente ando sin ganas de hacer nada lo que se dice nada ni de levantarme de la cama vean solamente en esta parte de aquí en medio mis amores yo quiero aplicar el color arena gracias a todas las compañeras que me están regalando un emoji un corazón una manita un besito muchas muchas gracias ya saben que cuando estoy pintando no puedo leerla 100% entonces les pido que mientras yo estoy pintando ustedes vayan llenando el chat de emoji ya sea de corazoncitos de besitos de caritas felices de lo que ustedes deseen pero en lo que yo no puedo leerlas ustedes pueden ir comentando eso vamos a usar ahora el color cerámica que es el número 506 vamos a usar el color cerámica y vamos a empezar a trabajar con el color cerámica después de aplicar el color arena muchas gracias a todas por llenar de caritas felices y de mollis el chat la verdad es que se ve precioso voy a usar ahora un pincel este pincel ya está desgastado es el número 6 pero es lengua de gato es muy pequeñito ya vieron gracias meche juárez jurado por esos besitos en esta parte de aquí y con mucho cuidadito yo quiero agregar el color cerámica justo alrededor de donde está el moñito quien ya había pintado este diseño anteriormente platiquen en esta parte de aquí yo quiero ir aplicando cerámica en su cabellito lo que voy a hacer es difuminar bien hacia este lado el color cerámica con movimientos circulares lo voy a ir difuminando vamos aplicando entonces aquí el color cerámica con mucho cuidadito debajo del moñito y lo que voy a hacer es difuminar hacia este lado ahorita no estoy realizando rayitas solamente estoy difuminando bien mi color aquí lo quiero fundir muy bien con el color de base que ya aplique que fue el color arena marisela pimientel dice con y dame un contacto necesito servilletas qué mejor contacto que la compañera delia mayor gas alas con ella siempre llegan sus envíos bien no llegan rotos no llegan nada llegan a tiempo delia mayor gas alas así la encuentras en facebook ella hace envíos y verito de jesús envía material de pintura en tela así que ambas son de mi entera confianza en esta parte de aquí después de aplicar el cerámica este pincelito no me sirve necesito un pincelito ya desgastadito que me ayude a rayar esta parte de aquí porque necesito hacer el efecto de pelito juli a dani dice yo apenas voy con los primeros pasos un abrazo un abrazo también para ti mi amor entonces yo quiero que esta parte se vea rayadita porque quiero hacer el efecto del cabellito voy a tomar un pincel ya desgastadito y lo que voy a hacer es con el mismo color cerámica y rayando hacia este lado el color cerámica siguiendo la forma mis amores que lleva el cabellito hacia este lado voy rayando con el color cerámica ya vieron que este efecto no lo estaba logrando con el pincel muy pachón citó eso de que se vieran las rayitas con este no lo estaba logrando entonces vamos a tratar de tener un pincel al menos desgastadito sin nosotros este sin nosotros reciclarlo para que para que podamos hacer esto y esto lo vamos haciendo como si fuéramos trabajando en forma de abanico vamos ahora hacia este lado rayando 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 liberando nuestra manita que ella se sienta libre de ir rayando toda la cabecita así es gabriela rosas puedes enviar un mensaje a delia mayor gas alas ella con mucho gusto te va a decir qué material tiene a la venta mi amor todo el material que ustedes necesiten ya lo tienen que tratar directamente con ya sea con verito o con delia la verdad yo no sé de precios que ellas estén manejando ahorita porque como saben acaba de subir el precio del material debido a la situación que estamos viviendo entonces ya en precios de materiales se dirigen con ellas en esta parte de aquí igual voy a aplicar cerámica en toda la orillita y solamente voy a difuminar ahora que voy a hacer aquí aquí ya ven que tiene un mechoncito de cabello ahí voy a arrancar hacia arriba bueno no voy a arrancar el cabello voy a arrancar pintando de aquí hacia arriba igual siguiendo la forma de mi cabellito quiero ir aplicando aquí el color cerámica y quiero ir deslizando hacia arriba un poquito este color ahorita van a ver no crean que se va a ver así no va a quedar así aún nos falta voy girando mi labor un poquito para no taparles con mi linda y hermosa y gordita mano vamos hacia arriba aquí trato de dar pequeñas pinceladitas solamente para simular el cabellito apenas estamos con bases ustedes tranquilitas buenos días elma escobar silvia ruiz gracias a todas las que están llegando en esta parte de aquí vamos con cerámica vamos hacia arriba suavemente deslizando el pincel les gusta como se está viendo vamos aquí igual desliza deslizamos deslizamos hacia arriba buenos días viviana sánchez aquí no importa si perdemos la luz ustedes ahorita no se concentren en eso ahorita concentraditas en pintar esta parte de aquí del cabellito vamos hacia arriba con el cerámica voy a girar un poquito en mi labor ahora porque estoy cambiando de espacio de cabello maricela pimienter eres una excelente en lo que haces feo gracias mi amor maricela pimienter dice felicidades muy bien aquí vamos con el cerámica gracias por sus comentarios muchas muchas gracias aquí yo siento que si hago el cabellito demasiado arriba de donde está esta área de su oído no se va a ver tan bonito porque regularmente siempre detrás del oído tenemos cabellito verdad entonces siento que ahí permítanme tantito que es mi mamá bueno si mamita es que ya estoy trabajando en vivo aquí con todas las compañeras ves que te dije que iba a empezar a trabajar ya te mandé la dirección mami mira así como vienen así como vienen así como te la mandé así es o aparte viene en el papelito para que te la lea bien el el paisa sale no le puedes si mamita bye muy bien muy bien entonces entonces era mi mamá les manda saludos a todas ustedes se quiere asegurar de que esté bien todo lo que toda la información que me pidió aquí vamos entonces aplicando el color cerámica gracias a todas las compañeras que están llegando y me están dejando sus comentarios vamos hacia arriba trabajando con el color cerámica ustedes tranquilita ya saben que cuando empezamos a pintar las labores no lucen tan bonitas poco a poco van tomando forma todavía no se adelanten a decirme que me está quedando feo ya después cuando la la termina entonces ya me dan su opinión no antes no sean malitas no me bajen esa ilusión tan grande que tengo que me va a quedar hermosa aquí solamente difumino poquito con movimiento circular para simular que aquí también hay cabellito pero hay poquito aquí estoy difuminando más el colorcito trato de difuminarlo en esta parte de aquí ustedes que creen que debo de hacer más cabellito en esta parte o como la ven así como se ve como la ven necesito poner más cabellito aquí o así lo dejo díganme como lo ven ustedes así a simple vista en esta parte de aquí que tiene su mechoncito de cabellitos con el mismo cerámica voy a hacer en lo que ustedes me comentan voy a hacer el mechoncito de cabellos ahí es el copetito que tiene aquí mami un poquito alborotado este copetito qué piensan que necesito aplicar más cabellito aquí díganme aquí aplicamos entonces más cabellito con el color cerámica para que se vea como como no que se no se vea que le hace falta verdad yo también lo veo pero necesito que ustedes también me digan si necesitamos más o solamente son mis nervios porque ya saben que ustedes ya me dieron su opinión a simple vista como se ve ya saben que ustedes son mis mejores jueces mis mejores catadores en pintura verdad que si le faltaba yo siento que le faltaba cabellito pero el diseño no lo manda así bueno unas dicen que no unas dicen que sí ya le pusimos de todas formas cabellito en esta parte de aquí voy a marcar el contorno de donde viene su cabellito con el color cerámica en esta parte de aquí también tiene cabellitos como sueltos primero los voy a marcar con el color cerámica este cabellito que trae aquí como que son los cabellitos que de repente no nos alcanzamos a peinar son los cabellitos ingobernables voy a lavar mi pincelito nuevamente y voy a volver a tomar cerámica siento que en esta parte de aquí nos faltó cerámica voy a agregarlo agrego cerámica y sigo la forma que lleva el cabellito ya le había dicho a mi mamita hace ratito lo primero que hice cuando abrí estos lindos y hermosos ojos tan bellos que dios me dio se ve marcado se ve marcado el tornillo en la cara creo dice ahorita todavía espérenme tantito esto solamente es el inicio tranquilitas 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 lo primero que hice al abrir mis bellos y hermosos ojos voy a escuchar la voz de mi mamá me llamó para regañarme vamos a agarrar el color arena nuevamente y aquí quiero marcar de nuevo la luz porque siento que ya la perdí así es esto de pintar el cabellito es de ir retocando poniendo quitando y así hasta que a mí me guste el efecto que yo quiero tener por lo regular siempre después de aplicar el segundo tono lo que hago es volver a retocar la luz en esta área si de repente yo me excedí aplicando el color cerámica ahorita es el momento de arreglarlo vengo hacia arriba difuminando este color y hacia abajo saben que aquí nos falta otro color estos son las bases ustedes tranquilitas se ve rarito porque se ve rarito pero nos falta aún estamos en la primera etapa del cabellito se puede decir hola verónica de jesús en esta parte de aquí voy con el color arena sin miedo ya vieron que yo voy aplicando el color sin miedo yo no le tengo miedo al pincel ni a las pinturas al contrario ellos me tienen miedo a mí tiemblan de miedo cuando me ven vamos a hacer a temblar el pincel siempre les he dicho aquí hay todos mis amores menos miedo dice verito se ve hermoso el color así como va quedando le está quedando precioso verito ya sabes ya sabes que yo me llamo modi y me apellido de esta muy bien ahora qué es lo que vamos a hacer ya marcamos la luz nuevamente porque yo sentía que se había perdido ahora vamos a tomar nuevamente el color tierra quemada para crear una sombra intensa tierra quemada es el número 514 como les dije aún nos falta tranquilitas nos falta y mucho nuevamente voy a tomar ese pincel desgastadito que tengo voy a girar un poquito mi labor y con la esquinita de mi pincel voy a tomar tierra quemada y en esta área yo necesito intensificar aún más la sombra necesito poner más sombra en esta área de aquí del cabellito poquita cantidad voy a aplicarlo porque recuerden que yo ya aplique mi color que fue el color cerámica ahora quiero ir agregando el color tierra quemada en esta parte de aquí necesito que se vayan viendo todos los colores por esta razón ya vieron retocamos la luz para no terminar de perderla yo todo pierdo aflojamos la manita suavecita suavecita y deslizamos hacia abajo como se ve ya con el tierra quemada otro otro aspecto el cabellito ya vieron con el tierra quemada cambia más aún lo importante aquí es jugar con todos nuestros colores aquí quiero remarcar aún más la orillita que se vea más intensa la sombra en esta parte y con el poquito de pintura que van quedando en mi pincel quiero ir deslizando toda esta sombrita que dejé en esta parte de aquí todavía me queda con la poquita pintura que quedó en mi pincel no voy agregando más ahorita si le voy a poner otro poquito vean voy a girar un poquito la labor y en esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo pero ahora con el tierra quemada recuerden que anteriormente fuimos trabajando con el cerámica ahora quiero hacer lo mismo pero con tierra quemada poquita cantidad si de repente tomo mucho pues va a quedar un poquito más oscuro en algunos espacios el cabellito no te preocupes tere lópez apenas estamos iniciando también yo llegué tarde aquí ya se nos hizo costumbre llegar tarde la maestra las alumnas a todas para no desvariar para no quedar mal todas vamos a estar llegando tarde para no quedar mal con la maestra hay que llegar tarde también aquí vamos a ir haciendo saben como como si peináramos nuestro cabellito propio trato de ponciar un poquito aquí de perder el color tierra quemada donde anteriormente había aplicado yo el color cerámica aquí como que lo difuminó solamente con movimientos circulares ahorita nos falta un un detalle en esta parte no quiere decir que ya terminamos el cabellito vamos por etapas en esta parte de aquí quiero aplicar el tierra voy deslizando hacia arriba ahí vamos poco a poquito un saludo para francisca rocío del carmen román hasta tuxtla gutierrez chiapas aquí andamos también nosotros en tapachula chiapas trabajando desde tapachula chiapas para todo el mundo muy bien ahí vamos poco a poquito dicen que ya no se ve tan marcado el orillo en esta parte de la cara poco a poquito va tomando forma como les digo de hecho aquí vean yo quiero aplicar más poquita cantidad poquita 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 como que difuminando aquí el cabellito para que no se vea nada más como si fuera un un cuadro o así no vamos a poner y difuminamos con movimientos circulares en esta parte de aquí aunque todavía nos falta pero poco a poco vamos dando color casama sánchez quien dices que venden material de pintura la compañera verito de jesús hace envíos mi amor por aquí anda verito ahorita así la encuentran en facebook como verito de jesús se la pasa metida ahí en una famosa aplicación que recientemente ha estado de moda en tiktok la encuentran también a verito de jesús ella se la pasa haciendo tiktok todo el día es tiktokera de corazón es compulsivamente tiktokera continúa aplicando el tierra quemada en toda la orillita quiero ir aplicando tierra y vamos hacia arriba nuevamente pues si la compañera ya la que me la compañera verito de jesús es tiktokera de corazón verdad verito ya le salen bien los tiktoks ya mero le va a ser competencia a erica buen fin oa como se llama la el artista que nada más se la pasa tiktok teando así es teresa de teresa girón verito de jesús también vende estas servilletas igual que tenía mayor gas alas no sé si verito de jesús ahorita tenga todas las servilletas pero si no las encuentran con ella las encuentran igual con delia con alguna de las dos que les acabo de recomendar las van a encontrar les gusta cómo se ve el cabellito aún así o quieren que le pongamos más enjundia el cabellito dice verito de jesús que ya nada más nos hace reír aún nos falta un último paso en el cabellito lo hacemos o ya no o así que quede ando buscando otro pincel más pequeñito para poder trabajar dice verito de jesús que le manden inbox luz y blanco dice que así está bien vamos a ver qué dicen las demás compañeras está bien así o ponemos el último paso muy bien dicen todas que así se ve bonito todas dicen que se ve bonito pero le falta el toque final mis amores le falta el toque final que es el color negro porque sin negro no hay cabello verdad en esta parte de aquí aún quiero aplicar más sombra esta será una sombra muy intensa finalizó aquí aplicando el color negro con mi pincel pequeñito estoy utilizando un pincel que reciclé este era del número cero me parece y ahora quiero aplicar negro pero solamente será poquita cantidad casi nada en esta parte de aquí quiero aplicar negro y voy deslizando suavemente suavemente sin llegar a tapar el color tierra quemada en el caramelo coqui aguilar dice verito de jesús yo necesito pinturas pero no contestas los mensajes es cierto verito dice que necesita pinturas la compañera en esta parte de aquí quiero intensificar aún más la sombra con negro solamente llegó aquí no voy a deslizar hasta abajo como lo hice con el tierra quemada ni con el cerámica solamente será en esta parte de aquí ahí quiero concentrar aún más la sombra ya vieron se ve diferente cambia un poquito con el color negro no voy a deslizar hasta abajo como lo hice verito dice como sabemos el costo de los productos en esta parte de aquí mis amores aún quiero aplicar más sombra también aquí quiero aplicar sombra con negro y quiero deslizar hacia arriba poquita cantidad de negro llevo agregando aquí solamente voy difuminando así con movimientos circulares en esta parte la poquita cantidad la voy llevando hacia arriba les parece dice bellito de jesús que ella publica su número de teléfono pero no sale a como le haremos como le haremos ahorita voy a buscar tu número bonito porque no me lo sé de memoria aunque eres el amor de mi vida pero no me sé tu número de memoria en esta parte de aquí mis amores vengo difuminado así como haciendo movimiento circular para difuminar el negro también y el poquito negro que me queda lo voy a deslizar hacia arriba de repente me voy a acceder tal vez haciendo unos cabellitos más negros pero no importa recuerden que el color del cabello no es parejito bueno al menos en mi cabello mío mío de mí no tengo tan parejito el color ahí vamos aplicando el color negro en esta parte de aquí también quiero aplicarlo y voy deslizando hacia arriba aquí voy con el negro en esta parte y un poquito que me queda lo deslizo hacia arriba nuevamente voy colocando negro en esta área un poquito que me queda vamos hacia arriba hacia arriba y hacia arriba como se ve siento que aquí yo aplique demasiado negro en algunos lados yo así tengo mi cabello pintado de muchos colores ahorita tranquilitas estamos concentrándonos en pintar esta parte de aquí si de repente yo agregué por error alguna pinceladita con negro ahorita tomó cerámica y voy arreglando esto que yo hice mal no hay problema no pasa nada así es el cabellito les vuelvo a repetir nosotros podemos retocar las veces que sean necesarias nuestra labor no porque ya nos quedó así así la vamos a dejar por eso aquí frente a ustedes ya les dije estoy pintando tal cual aquí van a ver todos los errores que yo cometo al pintar porque pues estamos en vivo y van a ver como corrijo los pequeños errores que cometo aquí vuelvo a agregar tierra quemada y listo tengo nuevamente bien marcados todos los espacios de mi cabellito ya vieron aquí estoy viendo en la cámara también que le hace falta que lo divida porque se me complicó aquí con el negro pero no hay problema es de sabios equivocarse y yo me equivoco y mucho aquí llevo el cerámica hacia arriba aquí si ya se me ve como despeinada verdad entonces ahora al final lo que vamos a hacer es retocar la luz les parece estamos usando color arena para dar luz verdad entonces ahora venimos retocando la luz en algunos espacios del cabellito como por ejemplo aquí tratando de marcar un poquito también en esa parte luz poquitos como que unos mechoncitos nada más donde no se ve que yo haya picado negro ahí quiero retocar un poquito la luz nada más poquita cantidad que se vea que de ahí están haciendo los mechoncitos del cabellito aquí se ve un espacio vean que no tiene nada de pintura ahí voy a poner yo el color arena aquí se ve otro espacio pequeñito ahí vuelvo a poner arena y así en cada espacio que yo vea que no aplique el color negro ahí voy a aplicar yo el color arena y voy difuminando suavemente en esta parte de aquí también tomando poquita cantidad de pintura no quiero hacer tan claro tampoco esos espacios del cabello solamente voy dando luz en esta parte de aquí también el hacer cabellito normal lo podemos pintar así rápido con un solo color pero si queremos un cabellito más elaborado vamos a tardarnos un poquito no lo vamos a hacer tan rápido a mí me gusta detallar mucho el cabellito lo retoco las veces que quiero hasta que se ve como yo quiero que se vea en esta parte de aquí voy agregando también ya vieron cómo va cambiando poco a poquito aún nos falta todavía no finalizamos nos falta tranquilas de eso se trata la clase de ir trabajando y aprendiendo más y más y más buen día claraluz 22 26 26 25 26 25 Dice perla cruz con más textura son hasta cuatro tonos. Sí, entre más tonos apliquemos mejor. Como les digo, se tiene que ir detallando poco a poquito y con calma. A mí, cuando termine, si ya está seco y aún no me gusta, yo voy a retocar aún más con negro y mi delineador. Aún falta meter delineador en esta labor. Más bien en el cabellito falta meter nuestro delineador. No hemos tocado el delineador. Y aún nos falta. En esta parte de aquí quiero agregar el color arena y quiero llevar hacia abajo y hacia arriba para finalizar. Ya vieron. Gracias, Gregorio, rasguido. Ya vieron, ya marcamos ahora los mechoncitos que están aquí. Ahora, en esta parte de aquí también quiero hacer lo mismo. Vamos marcando pequeños rayitos de luz por la parte del medio. De aquí en medio hacia arriba quiero llevar un rayito de luz. Cuando la labor va secando, va cambiando el color. Gracias. 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 se hizo un completo silencio. estamos trabajando con el color arena y voy agregando poquita cantidad ahí vamos ahí vamos con el cabellito ya casi ya casi tal vez piensen que estoy exagerando en aplicar demasiadas luces y sombras al cabellito yo también estoy bien concentrada a ustedes el cabellito les va a quedar más hermoso que a mí ya verán yo porque estoy grabando y al mismo tiempo estoy leyendo comentarios me está quedando así pero ustedes que van a estar bien concentradita les va a quedar más bonito que a mí muy bien como ven como ven como se está viendo el cabellito la verdad la verdad la verdad sean sinceras si no les gusta también díganme vamos a usar ahora nuestro delineador aún nos falta trabajar con el delineador en esta parte de aquí mis amores en donde se ve lo cuadradito nosotros vamos a hacer también cabellitos hacia arriba o bien podemos hacer pequeños cabellitos de adentro hacia afuera para que se vea que ahí está el nacimiento del cabellito primero voy a trabajar con el color cerámica hacia este lado poquita cantidad de cerámica estos van a ser los pequeños cabellitos que tienen esa parte de ahí la muñequita vamos a acercar un poquito la cámara para que puedan ver bien estoy trabajando con el color cerámica y vamos a salir de adentro hacia afuera con estos cabellitos pero van a ser muy delgaditos si no quieren hacerlos no los hagan pero yo si los voy a hacer necesito que se vea más bonita esa área y estoy haciendo mi cabellito quiero que quede bien elaborado en esa parte de ahí les parece que se vea bonito el nacimiento del cabello en esta parte lo ideal sería dejarlo así pero yo quiero agregar más cabellitos ahí hola claudia rangel estamos trabajando con un delineador 10 0 y con el color cerámica en esta parte de aquí también voy a hacer cabellitos de adentro hacia afuera pero necesito que lleven esta como salida hacia este lado estos cabellitos que no se vea como que solamente todos hacia un lado que se vea así en esta parte de aquí donde se veían despeinaditos los cabellitos ahora con el mismo tono cerámica hicimos como un manchón pero ahora vamos a hacer cabellitos los cabellitos rebeldes y sin causa que nunca podemos nosotros domar también aquí hacia este lado está su copetito de ella de mamá no importa que se vea despeinado a ver díganme quien anda bien peinadita esta hora ahorita en casita quiero que me digan levante la mano quien ande bien peinadita esta hora y no tengan ni un cabellito salidito pero sean sinceros sean sinceras quien anda bien peinadita esta hora pero bien peinadita si esta con hasta con el spray muy bien después de que trabajamos con cerámica se acuerdan que otro color usamos después de cerámica usamos el color tierra quemada nuevamente voy a tomar con mi delineador el color tierra quemada poquita cantidad de tierra y vamos haciendo lo mismo en el cabello a veces yo me tardo hasta dos horas pintándolo como les digo hasta que a mí me gusta como me va quedando dice isabel yo si me peiné temprano verónica de jesús dice no se te nota verito que no te has peinado hasta acá me llegó el cabellote muy bien en esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo vean iniciamos de aquí hacia afuera haciendo pequeños cabellitos pero ahora con el tierra quemada por eso les dije que no se preocuparan ni estuvieran pensando como se veía aquí recuerden que la pintura va partes por partes no la estamos haciendo toda de un jalón no todo lleva su proceso y más conmigo ya saben que a mí me gusta que queden bien detalladitas las labores a lo mejor a muchas no les gustan tantos detalles pero a mí me encanta detallar todos mis trabajitos en esta parte de aquí vamos haciendo pelito o cabellito que salga de aquí de donde aplicamos la sombra intensa de ahí que salga el cabellito como se está viendo pensaban que si ibas ver así en esta área la verdad sean sinceras verdad que no pensaron que se iba a ver como un casco lo sé lo puedo presentir solamente estamos agregando tierra quemada con nuestro delineador dicen las compañeras que ya se peinaron yo solamente estoy diciendo quien tiene pero bien amarraditos todos esos cabellos yo no yo no me peino yo estoy peleada con el peine la verdad cuando volteo a ver sus comentarios de repente en la pantalla del otro celular puedo ver en donde me hacen falta más cabellitos yo como estoy nada más directamente viendo la labor no me fijo pero cuando volteo al celular me doy cuenta donde me falta más detallito aquí venimos haciendo el cabellito con tierra quemada y también estos cabellitos rebelde sin causa nos vamos a hacer ya hicimos primero con caramelo después no importa pero voy a hacer otros con tierra quemada incluso puedo hacer esto como que hay unos que se enredan en esta parte de aquí y el cabello es eso diferentes texturas igual lo mismo voy a hacer en esta parte inicio con el tierra quemada aquí en su copetito voy siguiendo la forma de su copetito hola dora flores rosa maría dice que va se le puso al cabello dice francisca corona claro cuando gusta algo pues se corrige uy yo con el crochet desbarato más hasta que hago hacerlo bien no me cuesta desbaratar igual yo con la pintura cuando algo no me gusta ya ni lo pinto ahí lo dejo arrumbado por muchos años porque creen que siempre les digo que no pinten cuando estén enojadas porque cuando estamos enojadas empezamos haciendo cada cosita o salimos haciendo cada cosita y lo mejor es no pintar yo cuando he pintado enojada de repente lo que hago mis amores es mejor si pinté algo y me salió mal lo guardo y nunca más lo vuelvo a sacar de él ahora que creen que vamos a hacer lo mismo pero con el color negro por eso les dije que íbamos a detallar bastante el cabellito yo sé que ustedes no se desesperan verdad ustedes están aquí viendo cada detalle que hacemos vamos a usar dice rita gamboa no me imaginé cómo iba a hacer ahí pueden poner luz con el color arena pueden poner luz con el color marfil en el cabellito ahora lo que hicimos aquí también lo vamos a hacer ahora con el color negro saliendo de aquí de donde hicimos el cabellito donde fuimos difuminando un poquito ahí vamos a ir haciendo ahora cabellitos pero con el color negro ya vieron que se van viendo todos los colores de nuestro cabellito que hemos estado usando siempre saliendo de lo que ya pintamos para que no se vea dividido el cabellito ya estoy trabajando con un pincel delineador 10 0 y estamos trabajando con el color negro entonces ustedes allá en casita con el color negro van a ir haciendo más cabellito en esa área y también para finalizar voy a girar mi labor en esta parte de aquí hacia arriba yo quiero hacer rayitas pero ahora con el color negro y mi delineador en esta parte de aquí quiero ir haciendo cabellitos 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 más delgaditos aún para que se vea más trabajado el cabellito vamos a ir tapizando de pequeños cabellitos en esta área con el delineador aún más cabellitos delgaditos que se vea que están saliendo de aquí hacia arriba de aquí hacia arriba ya vieron esto va a hacer que se vea más natural aún el cabello también aquí en el copetito vamos a hacer lo mismo vamos a poner negro van a tener bastante tarea para hacer esta labor vamos a poner el color negro en esa área ya vieron cómo se ven los cabellitos cuando va secando el trabajo entonces tenemos bastante tarea para hacer este cabellito está bien detalladito se ve muy bonito la verdad no es porque yo lo estoy pintando pero me gusta como se ve esto es puro ejercicio con la manita puro ejercicio les va a servir para practicar su delineado a mí si hay algo que me gusta pintar mucho es cabello cada cabello se pinta diferente según la forma que tenga el cabellito se pinta así es lleva muchos detalles pero van cómo se ve el cabellito ahí ya vieron cómo se ve cuando ya marcamos con el delineador si alcanzan a ver los cabellitos que estoy haciendo con el delineador sean sinceras se ve o no se ve verdad que así se ve y entonces como les digo como van quedando delgaditos se ve más como el cabellito más real pero de ustedes depende si quieren que su cabellito se vea más real o solamente lo quieren así solamente con marfil con arena y con cerámica igual lo pueden hacer a mí me gusta hacer más detallado los cabellitos como les digo blanca suárez si te va a salir les va a salir porque les va a salir necesitan tocar primero para que les salga porque si no tocan no sale nadie voy tomando pintura cada cabellito tomo pintura cada cabellito yo tomo pintura lo mismo hacemos en esta parte de aquí iniciamos haciendo cabellitos 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 con el color negro el delineador tiene que ir besando la tela casi en el aire para que se vean los cabellitos bien bonitos el color arena es el número 817 aquí el delineador va casi en el aire para hacer bien delgaditos esos cabellitos aquí no hay truco aquí no hay nada lo único que hay es tranquilidad y amor hacia el delineador el delineador es nuestro mejor amigo con él podemos llorar y contarles todas nuestras penas que tal como se ve aquí quiero hacer más cabellito también aquí quiero hacer cabellito que vaya hacia arriba con el color negro solamente en esta parte de aquí debajo de su cabello yo quiero hacer unos cabellitos que vayan hacia arriba lo estoy haciendo con el color negro porque siento que se ve muy vacío ese espacio ahora vengo aquí en medio haciendo rayitas también delgadita las rayitas que no salgan bonitas solamente lo estoy haciendo con el color negro vamos a hacer un color negro ese cabellito delgadito que tal como lo ven como lo ven como lo ven como ven el proceso del cabellito les gusta o no cuánto tiempo llevamos trabajando el cabello 70 minutos les dije que yo me llevo aproximadamente una hora pintando cabellito le se los dije sí o no esto quiere decir que aún me falta demasiado me falta detallar aún más pero yo sé que ustedes ya se aburrieron de ver tanto detallito en el cabello hay 80 compañeras viendo el vídeo compañeras y compañeros en esta parte de aquí con el color arena no marcamos cabellitos y se supone que también hay rayitos de luz entonces también voy a venir marcando rayitos de luz con el color arena y mi delineador en esta parte del cabellito podemos trabajar cabellitos sencillos solamente con dos colores y ya está listo pero en esta ocasión quise mostrarles con más tonos espero que les guste como estoy trabajando o como estamos trabajando yo quiero que día con día vayan aprendiendo más y más y más y más aquí voy con el color arena dando luz y en donde más nos falta luz pues también aquí vamos a hacer lo mismo con el color arena vamos a hacer rayitas cuando va secando color arena se va a ir integrando aquí donde no dice rayitas con el color negro voy a ir aplicando rayitas con el color arena igual con mi delineador en la parte de en medio voy haciendo cabellitos también delgaditos siguiendo la forma del cabellito esto véanlo mis amores como un juego no lo vean como un estrés no véanlo como un jueguito un jueguito bonito aquí si me queda muy marcado con otro delineador vengo difuminando con otro pincel perdón vengo difuminando aquí voy con el color arena haciendo cabellitos también muy delgaditos aquí voy con el color arena cabellitos yo acá en casita y me preguntan cómo le hizo todo ese cabellito y luego les digo que con el delineador y piensan que tal vez les miento pero la verdad es que todo el cabellito que ustedes ven bien así delgadito yo me lo aviento con el delineador me tardo pero me gusta como se ve ya hicimos cabello afro y hoy nos estamos enfocando en este cabellito ya vieron conforme va secando la arena va cambiando su tonalidad nada más nos queda el efecto de luz no nos queda tan marcado aquí yo voy aplicando los donde yo considero que me hace falta ahí voy haciendo la luz y así vamos a trabajar todo el cabellito mis amores hermosos con el delineador si desean y si no pues no lo hagan no es forzoso que ustedes también lo hagan como yo lo estoy haciendo yo solamente les comparto como hago yo este cabellito cuando se ve así como muchas rayitas luego me preguntan cómo le hiciste ahí cómo le hizo el cabello así trabajo yo mis cabellitos no todos pero los que quiero que se vean muy llenos de cabellitos así los voy haciendo y por ejemplo si aquí veo que me excedí nada más con un pincel limpio suavemente deslizo tratando de no borrar tanto la rayita solamente donde yo pienso que tiene demasiada carga es donde difumino un poquito yo creo que hasta ahí le vamos a parar ya el cabellito ya ustedes allí en casita van a continuar haciéndolo todo 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 lo que ha hecho todo 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 a mí me falta más detallitos sea más delineadito donde yo piense que le hace falta donde yo considere que me falta más cabellito yo voy a seguir aplicando más cabellito mis amores nada más que aquí ahorita con ustedes hasta ahí le vamos a parar ya vieron cómo va quedando en esta parte de aquí también vamos a hacer cabellitos con el color arena también vamos a crear luces que el color arena es el efecto de luz en el cabello pero si lleva bastante trabajo el cabellito se los advierto vamos a retirar la cámara para que vean cómo se ve a lo lejos ya vieron ya vieron qué bonito se ve y aún nos falta detallar más le falta aún más detallitos que conforme vaya secando mi labor yo voy a ir aplicando ya vieron cómo se ve llevamos 77 minutos vean qué bonito se ve y aún falta más detallito pero ya saben que yo este esto se lo voy a hacer yo cuando ya vaya secando voy a ir realizando más rayitas aún con el color negro porque me falta más rayita aún a mí y ya se los voy a compartir como queda avancen allá en casita pintando el cabellito de mamá vamos a hacer una mamá súper hermosa nos vamos a concentrar en trabajar con la mamá mañana primeramente dios vamos a pintar lo que es esta área de aquí de su coleta y espero que nos dé tiempo a hacer la blusa tengo planeada hacerla en un color verde la blusa como ven para que combine con la sombra de sus ojitos qué piensan digan me sienten que me excedí díganlo también si sienten que me excedo a veces díganlo lo acepto si les gusta díganlo si no les gusta también díganlo no importa yo estoy abierta a todos los comentarios ya sean positivos negativos lo que ustedes quieran échen échenle y ya saben que yo aquí aguanto aguanto vara entonces así van a avanzar ustedes allá en casita necesito que se concentren pintando esta parte de aquí del cabellito mañana primeramente es dios como les digo nos vemos a la misma hora mañana qué día es no mañana no nos vamos a ver por la mañana yo creo que nos vamos a ver por la noche qué les parece porque necesita hacer un pendiente que me encargo mi mamá y ya saben que yo aunque ya estoy grande le hago caso a mi mamá entonces nos vemos mañana por la tarde qué les parece si a las 7 de la noche nos vemos para seguir trabajando para que nos desvelemos les parece entonces mañana por la noche mañana primeramente dios a las 7 de la noche nos vemos porque como les dije tengo que ir a hacer algún pendiente que me acaban de encargar y no quiero que rato mi mamá me vaya a dar mi chinga como dice ella por no obedecer entonces cuídense mucho espero que les haya gustado la clase espero que haya sido de su agrado que no se hayan aburrido que no las haya aburrido con tanta raya y raya y raya pero quiero que vayan aprendiendo lo que yo hago marí galán dice niño hay exceso mientras más detalle más lindan queda saludos maestras gracias a todas marilín salinas amparo refugio hortencia aguilera rosa maría ponce casama sánchez teresa girón francisca corona dice tiene mucha faena de hecho voy a ir a hacer faena esther gallardo leiva gracias isaura valdez gracias amanta elizabeth blanco yañez saludos también para ti mi amor muchas gracias a todas las que me dedicaron estos 81 minutos de sus vidas muchas gracias francisca corona salamea dice pero quedó precioso blanca suárez dice ese cabello mis lo puedo pintar en madera lo puedes pintar en lo que tú quieras mi amor melita lópez gracias julia danit gracias yo aquí me ando cuidando pero igual ustedes cuídense mucho si no tienen nada que salir a hacer a la calle no salgan solamente que los mande su mamá marilín salinas gracias rosa y cela lómez márquez adiós bueno mis amores pues muchas gracias coco mendoza dice quedó hermoso el cabellito gracias por enseñarnos con tanta paciencia y amor así soy yo estoy inundada de amor y paciencia aunque a veces hay algunas personas que me sacan mi paciencia betita castillo gracias gracias a todas les envío muchos besitos y abrazos gracias alma rojas dios las bendiga grandemente dios los bendiga grandemente que no falta un plato de comida en su mesa cuídense mucho les envío besitos y abrazos que estén muy bien bye un saludo para julia danina hasta barranquilla colombia silvia ruiz gracias nos vemos mis amores y a